Hola, bienvenidos. Yo soy Adris. Gracias por acompañarme. Hoy les estaré presentando hermosas ideas navideñas para esos espacios pequeños con pocos materiales. Acompáñenme. Vamos a comenzar con nuestra primera idea. Para esta idea voy a estar reutilizando esta base. Les dejo por aquí el link de cómo la realicé. También voy a estar reutilizando este farol que es de madera. Ya que lo pegué, ahora lo que voy a hacer es, le voy a colocar estas ramitas que tengo de otras decoraciones. Las voy a pegar con silicón. Esta la voy a pegar en la parte de aquí del frente, en una esquina. Y esta otra la voy a pegar aquí arriba. También con silicón. Ahora le voy a estar colocando aquí algunas otras ramitas o algunas hojitas para poder tapar aquí lo que viene siendo el tallo de esta ramita y tenga una mejor presentación. Aquí lo que voy a hacer es, de otras decoraciones, voy a utilizar hojitas, ramitas. Aquí ya le cubrimos lo que viene siendo el tallo. Ahora le estaré agregando solamente un pedacito de esta rama y se la voy a colocar aquí en la parte de arriba y la otra en la parte de abajo. Ahora, nuestro siguiente paso, tengo estas hojitas de otras decoraciones también. Le voy a estar colocando algunas de ellas. Voy a hacer el mismo procedimiento para poner otra en la parte de abajo. Pegamos con silicón. Ahora le voy a estar colocando dos de estas piñas pequeñas. También las voy a pegar con silicón. Miren, son de otras decoraciones. Aquí las voy a reutilizar. Y esta otra en la parte de abajo. Ya por último, le voy a colocar las piezas más importantes que viene siendo esta bonita sagrada familia. Vean, aquí tengo al niñito Jesús. Y esto los voy a estar colocando aquí en la parte de adentro. Los podemos pegar con silicón. Yo los voy a dejar de esta manera. Y ya tenemos esta bonita decoración con este farol. Reutilizando nuevamente materiales. Vean qué bonito quedó. Déjenme aquí abajo sus comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! Pasemos a ver nuestra siguiente idea. En esta idea también voy a estar reutilizando esta bonita cajita de cartón. Les dejo por aquí el link de cuando la realicé. Le voy a estar colocando un pedacito de espuma floral. Y le voy a estar colocando... Y le voy a estar colocando... Tengo estas dos ramitas de pino. Las voy a reutilizar de otras decoraciones. Las colocamos de esta manera. Las colocamos de esta manera. También le voy a estar colocando esta ramita en dorado. Aquí le doblé el tallo. Y esta la voy a colocar aquí en la parte del medio. Esta idea la estoy realizando para decorar la repisa que tengo en mi baño. Es un espacio pequeño, pero para que vean que con pocos materiales podemos realizar bonitas decoraciones. Esta tiene un poco de diamantina en las puntas. Le voy a colocar dos. Ahora, en la parte de aquí, como pueden observar, se ve un poco lo que viene siendo la espuma floral. Simplemente de otras ramitas de pino que tengo de otras decoraciones. Voy a estar cortando algunos pedacitos. Y con esto vamos a cubrir aquí la espuma floral. Este es el resultado final de esta hermosa idea navideña. Reutilizando materiales, muy poquitos materiales, para decorar esos pequeños espacios. Para esta idea voy a estar utilizando esta tablita de madera. Que lo único que hice fue forrarla con este papel imitación mármol. Este papel lo he conseguido en la tienda de Walmart o en la tienda de Waldos. Aquí ya lo tengo listo. Y voy a estar reutilizando esta bonita decoración. Les dejo por aquí el link de cómo realicé estos botes. Los voy a colocar aquí de esta manera. O pueden ir aquí juntos. Y tengo estos dos pequeños arbustos. Esto los voy a colocar aquí en la parte de arriba. Si ustedes gustan, pueden pegar los materiales con silicón. Yo los voy a dejar aquí de esta manera para que vean cómo se ven. Tengo estas pequeñas esferitas o bolitas en color rojo. Estas las voy a estar colocando aquí en el arbusto. Voy a colocar algunas para que les dé ese toque rojo. Se pueden sostener aquí entre el mismo follaje. Simplemente voy a decorar aquí en la parte de abajo. Y tengo estas hojitas que las corto de otras ramitas y me van quedando de otras decoraciones. Estas simplemente las voy a colocar aquí así. Les digo, ustedes pueden pegarlas con silicón. Y tengo estas piñas en color plateado. También voy a colocarlas. Y así de fácil, amigas y amigos, tenemos esta bonita decoración para esos pequeños espacios. Aquí voy a estar reutilizando estos espejos. Estos los conseguí en la tienda de Gualdos. Son de plástico. Los voy a reutilizar. Son tres. Y para este que viene siendo la parte del medio, vamos a hacer un centro de mesa. Voy a agregarle estas ramitas. Y aquí en la parte del medio, le voy a agregar esta base. Por aquí les dejo el link de otra de los videos que realicé con ellas. Estas dos piezas las conseguí en la tienda de Parisina. Simplemente los pegué con silicón. Y este lo voy a colocar aquí en la parte del medio. Aquí le voy a estar agregando estas dos ramitas. No las voy a pegar con silicón. Quedaría de esta manera. Y voy a estar utilizando también esferas pequeñas en color dorado, rojo y verde. Los colores tradicionales. Estas también las he conseguido en la tienda de Gualdos. También hay en la tienda de Parisina. Y estas simplemente las voy a colocar aquí en la parte de enfrente. Si ustedes gustan, pueden pegar los materiales con silicón. De esta manera. Y voy a hacer lo mismo aquí en la parte de atrás. Lo vamos a poder apreciar por los cuatro lados. Este centro de mesa. Y aquí por último, simplemente le voy a agregar una vela en rojo. Recuerden siempre tener precauciones con sus velas. Estar al pendiente de ellas si las van a encender. Yo las utilizo solamente como decoración por lo general. Y este vendría siendo la parte de en medio del centro de mesa. Y en este hacemos el mismo procedimiento. Solamente que no le voy a agregar las ramitas. Únicamente las esferas. O podríamos dejarlo simplemente así. Cualquiera de esas dos opciones. Dejenles muestro como queda este bonito centro de mesa. Hasta aquí el video del día de hoy. ¿Qué les parecieron estas ideas? Déjenme aquí abajo sus comentarios. Si les gustaron estas ideas, les recuerdo por favor su like. Y no olviden suscribirse a mi canal. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Hasta pronto. Hasta pronto.